Navegando por el mar del duelo. Estrategias para afrontar la pérdida y reconstruirse. Navegar el mar del duelo no es una travesía que elegimos emprender, sino que es una ruta imprevista que nos obliga a la vida. Como un barco a la deriva, nos encontramos a merced de olas de emociones que nos arrastran hacia aguas desconocidas y a veces turbulentas. La pérdida. Y aunque cada pérdida es única, al igual que cada vínculo que forjamos, todas comparten una característica común, el dolor que conlleva el desprendimiento. Pero, ¿cómo navegamos este mar desconocido y desafiante? ¿Cómo nos enfrentamos a la pérdida? ¿Aprendemos a vivir con ella y finalmente nos reconstruimos en su ausencia? Este es el viaje que exploraremos juntos, trazando un mapa de estrategias para afrontar la pérdida y reconstruirnos de manera resiliente. Nuestro objetivo no es obviar o minimizar el dolor, sino aprender a convivir con él, a expresarlo y a transformarlo. Buscar formas de honrar nuestras pérdidas y de mantener viva la memoria de lo que hemos perdido, mientras nos abrimos a nuevas experiencias y relaciones. Al final, aprenderemos que, aunque el mar del duelo puede ser un lugar de tormento, también puede ser un espacio de crecimiento, de autodescubrimiento y, finalmente, de sanación. Si estás disfrutando este video, dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti. ¿Cómo enfrentar la pérdida de un ser querido de manera saludable? Enfrentar la pérdida de un ser querido es un proceso muy personal y varía enormemente de persona a persona. Sin embargo, hay algunas pautas generales que pueden ayudar a lidiar con el duelo de una manera saludable. Es útil buscar apoyo durante este tiempo difícil. Compartir tus sentimientos con otros puede ayudarte a sentirte menos solo y puede proporcionarte una perspectiva valiosa. También es beneficioso cuidar de tu salud física. El duelo puede ser emocionalmente agotador y es importante recordar comer bien, hacer ejercicio regularmente y obtener suficiente sueño. Además, encontrar formas de honrar la memoria de tu ser querido puede ser una parte importante del proceso de duelo. Esto puede incluir compartir historias sobre ellos, mirar fotos, visitar su tumba o incluso llevar a cabo un ritual o celebración en su honor. ¿Cuáles son las etapas del duelo y cómo navegarlas adecuadamente? Este proceso se divide generalmente en cinco etapas principales, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La negación es una respuesta inicial a la pérdida. Es un mecanismo de defensa que nos permite absorber la noticia de una manera más controlada. Durante esta etapa, es importante permitirse sentir la incredulidad y no apresurarse a aceptar la realidad. Hablar con alguien en quien confíe puede ayudar durante este tiempo. La ira puede surgir cuando la realidad de la pérdida se asienta. Puede dirigirse hacia uno mismo, hacia otros o hacia la situación en general. Durante esta etapa, es crucial permitirse sentir la ira. Expresarla de manera segura, como escribir en un diario o hablar con un consejero, puede ser útil. La negociación a menudo implica intentos de negociar con un poder superior o con uno mismo para intentar revertir la pérdida. Durante esta etapa, puede ser útil recordar que estos pensamientos son una parte normal del proceso de duelo y que no pueden cambiar la realidad de la pérdida. La depresión puede hacer que se sienta triste, desesperado y exhausto. Durante esta etapa, es importante cuidar de su salud física y emocional. Aceptar no significa necesariamente sentirse completamente feliz o haber olvidado la pérdida. Significa reconocer que la pérdida es una parte inalterable de su vida. Durante esta fase, puede resultar beneficioso encontrar formas de rendir homenaje a lo que se ha perdido y explorar maneras de otorgar significado a su existencia. El proceso de duelo no sigue un camino lineal. Es posible oscilar entre sus diversas etapas, experimentándolas durante periodos de tiempo variables. Lo crucial es darse permiso para experimentar sus emociones y buscar apoyo cuando sea necesario. ¿Cómo ayudar a alguien a manejar su duelo? Ayudar a alguien a manejar su duelo puede ser un desafío, pero es importante recordar que cada persona procesa su dolor de manera diferente y puede necesitar diferentes tipos de apoyo. Lo que puedes hacer es estar allí para ellos, ofrecer un hombro donde llorar y un oído dispuesto a escuchar. No necesitas tener todas las respuestas ni solucionar sus problemas. Simplemente estar presente puede ser de gran ayuda. Es esencial validar sus sentimientos y permitirles expresar su dolor sin juzgarlos. No minimices su dolor ni les digas cómo deberían sentirse. ¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional para manejar el duelo? Buscar apoyo profesional para abordar el duelo se vuelve esencial bajo ciertas condiciones. Es recomendable solicitar ayuda si la tristeza y la desolación persisten con el paso del tiempo, si uno se haya incapacitado para llevar a cabo actividades diarias, ante la presencia de pensamientos o emociones suicidas, o cuando el proceso de duelo repercute negativamente en la salud física. Asimismo, cuando alguien se siente inmovilizado por la intensidad de su dolor o cree que es incapaz de continuar sin su ser querido, puede resultar beneficioso recurrir a un profesional. La asistencia de un especialista también es aconsejable si se enfrentan sentimientos de culpa o autorreproche, dificultades para aceptar el fallecimiento, o si se batalla con la percepción de que la vida carece de propósito o significado tras la pérdida de la persona amada. Es crucial buscar asistencia si uno se encuentra recurriendo al alcohol o a las drogas como medio para afrontar la pérdida. En términos generales, cualquier persona que tenga dificultades para gestionar su duelo y crea que podría beneficiarse de apoyo profesional debería contemplar la posibilidad de solicitarlo. Los expertos en salud mental están cualificados para guiar a las personas a través del proceso de duelo, ofreciendo soporte y proporcionando herramientas que ayudan a manejar la pérdida de manera más efectiva. Existen técnicas o prácticas que pueden aliviar el dolor del duelo. Efectivamente, hay diversas técnicas y prácticas diseñadas para mitigar el dolor asociado con el duelo. Una de ellas es la terapia de duelo, en la que un especialista en salud mental asiste al individuo a comprender y procesar sus emociones. El terapeuta puede ofrecer estrategias y técnicas específicas para gestionar el estrés y la ansiedad que suelen presentarse en este periodo. Otra técnica es la meditación y la atención plena que pueden ayudar a una persona a estar presente y centrarse en el momento, en lugar de estar atrapada en pensamientos y recuerdos dolorosos. La meditación ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y propicia un sentido de paz y tranquilidad. La escritura puede ser una herramienta útil para procesar el duelo. Al escribir sobre sus sentimientos y pensamientos, una persona puede obtener una mejor comprensión de sus emociones y encontrar una forma de expresar su dolor. Esto puede ser a través de un diario, cartas, poesía o cualquier otra forma de escritura que la persona encuentre útil. La actividad física y el ejercicio pueden ser beneficiosos durante el duelo. El ejercicio puede ayudar a mejorar el sueño y reducir la ansiedad. Es importante cuidar la salud física durante el duelo. Esto puede incluir comer una dieta equilibrada, mantenerse hidratado y asegurarse de descansar lo suficiente. ¿Es posible encontrar la felicidad y la plenitud después de una pérdida importante? Aunque el dolor y el duelo son reacciones naturales ante la pérdida, estos no impiden que se pueda encontrar la felicidad y la plenitud en el futuro. La capacidad de resiliencia del ser humano es extraordinariamente robusta, y nuestra habilidad para adaptarnos a nuevas situaciones constituye una de nuestras más notables cualidades. Afrontar una pérdida puede representar uno de los retos más difíciles en la vida, pero también puede servir como un impulsor hacia el crecimiento personal y la transformación. La pérdida es una experiencia universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Navegar por el mar del duelo puede ser una travesía desafiante, llena de olas de tristeza, angustia y, a veces, incluso desesperación. Sin embargo, con las estrategias adecuadas, podemos aprender a manejar y afrontar la pérdida de una manera saludable y constructiva. Debemos recordar que, aunque la pérdida pueda cambiar nuestras vidas de formas inimaginables, también puede brindarnos la oportunidad de crecer y reconstruirnos. A veces, solo necesitas tiempo para ti. Tiempo para respirar, para llorar, para sanar. El tiempo para ser. Si te gustó este video dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti.